Venga chicos, todo el mundo va a ver adentro, que ha llegado el calvo loco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, un nuevo capítulo de esta querida comunidad business que esta semana no defrauda Volvemos un poco a esos viejos tiempos donde la comunidad business era bastante horripilante Por lo cual quiero a todo el mundo activadísimo como los viejos tiempos ¡Actívense! A modo de spoiler, a modo de resumen, el barco de Joan Prader tiene algún que otro agujero, ha estado entrando agua y Joan ha estado ahí un poco achicando porque le ha caído un rapapolvo bastante interesante Pero chicos, eso es la perla de esta calva de no pelos Empezamos con los entrantes Como primer entrantes tenemos a George Tabet, cultura andorrano que digamos que en su última competición no le ha ido muy bien en cuanto a culturismo pero en cuanto al amor, cuidado La competición no ganó, pero un fuegote de esa jueza le metió en todo el pecho George, después de la competencia, se acercó a los jueces para pedirles un poco de feedback Muchos competidores, digamos, que necesitan ese feedback para poder después mejorar en el entrenamiento y poder subsanar esos errores o esos puntos débiles Entonces se acercó casualmente a la jueza más atractiva George, un poco pájaro tú, eh Se acercó a esa jueza para recabar información y la jueza en cuanto se giró es que le brillaron los ojos Hi, I just like to ask what I have to improve to look better for the next show George preguntándole a la jueza que qué le falta y yo creo que ella estaba pensando que faltarle poco, que lo que le sobraba era la ropa Esa jueza le estaba metiendo unos fuegotes in situ al bueno de Buzz Lightyear Se parece un poco, un poco bastante La tensión sexual se palpa bastante No tanto como aquella periodista que entrevistando a un cultureta se mordía hasta los labios Zorrete, tú no le has generado esto a una mujer en tu puta vida Ni lo vas a hacer Se mordía hasta los labios No llega a la altura de aquella situación pero bastante bien George, bastante galán tú La cosa es que King Ángel, cultureta de Menzi Vizic tampoco ganó su campeonato pero en el tema amoroso pues también le va bastante bien Vamos a follar esta noche Yo necesito algo así en mi vida, necesito un poco más de contenido explícito, sinceridad Esta noche follas, pues ya es que ya vas un poco contento Ya la tarde se te hace más amena Yo arranco el día con un testimonio así Esta noche follas, pues yo voy a trabajar a gusto Que sí, que trabajo en casa, pero trabajo Necesito más contenido explícito así, no lo tengo Puede ser, pero Kim sí Kim, por todos tus compañeros, dale bien Vamos a follar esta noche Chicos, pequeño momento de spam Vuestro cultureta definitivo os tiene que indicar que Proe Nutrition la marca que sponsoriza, que patrocina este tremendo body que no pertenece al ayuntamiento ha sacado versión 4 kilos Bombona de 4 kilos tanto para concentrado como para aislado Si te quieres concentrar, 4 kilos Si te quieres marginar, 4 kilos Bombonas muy interesantes porque sale así el contrabando más barato Chicos, código zorro Apoyen a este culturista Que está despegando, eh Cuidado Estamos despegando y los que se han reído van a llorar Fin del comunicado Vamos a pasar chicos ahora al entrante de Juanfaro Pro Empresario business Conquistador business Y dueño y señor de un Ferrari Típico coche que todos hemos querido tener cuando éramos pequeños Que jugábamos ahí con los cochecitos Pues él ya lo tiene ¿Que lo va a sortear dentro de un año? Pues ya lo sabemos también Pero de momento se está dando una vuelta Pues este señor conocido por todas, todos y todes A pesar de que su canal se llama Juanfaro Bro Pues él tiene que presentarse Soy Juanfaro Pro ¿Quién es ese tío? Yo lo veo un poco innecesario Juanfaro Pro Clicas y ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Una charcutería? Soy Juanfaro Pro Eso es, eso es, eso es una gilipollez Juan, podrás comprarte un Ferrari en todos los colores del arco iris Ese señor jamás te va a reconocer Soy Juanfaro Pro Juan, escúchame Puedes montar todas las empresas que quieras Para ese hombre nunca serás nadie Soy Juanfaro Pro Se hagan conocer porque no son nadie Producción, échatelo Gracias producción Y hablando con este entrante Continuamos con el empresario Fitness Subió una historia de un presunto seminario de Juanfaro El 8 de octubre es Fitness and Life Style Máximo representante Y a mí me parece muy curioso una cosa Que es una tontería, pero a mí me hace gracia Yo soy consciente que en las redes sociales, en el mundo del culturismo Vivimos en Ecolab Pero de una manera que no os podéis imaginar Yo lo sé, convivo dentro de esta atmósfera que está inundada de puro ego Pero aún así hay cosas que me siguen sorprendiendo En el cartel de este seminario te indica Descubre en este seminario como Juanfaro ha conseguido ser como es Es que me parece maravilloso Las personas y Juanfaro Entonces estas personas tienen que aprender Cómo ha conseguido ser como es Que sí, que ha conseguido mucho dinero Que es un tío exitoso Que me suda la polla Que a mí estas cosas me hacen gracia A mí estas cosas me hacen gracia Aunque venga de un tío todavía 300 veces más exitoso que Juan Me hacen gracia y punto Que tú dirás No, pero que es culpa del seminario, del cartel Que a lo mejor Juan no tiene nada que ver Que posiblemente nada que ver Pero a mí me hace gracia A mí estas mierdas me hacen gracia Porque es que vivimos en Ego Land Y esto no hace más que alimentar el ego de muchas personas Soy Juanfaro, pero ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Entrante Beat Willy Cultureta Que antiguamente no tenía el respeto de la comunidad fitness La comunidad fitness, la multitud con las antorchas Buscándole para cortarle la cabeza y prenderle un poco de fuego Pero Cultureta que le dio un giro argumental a su historia A su cuento, a su fantasía Y ahora sí tiene el respeto de la comunidad fitness Cosa que es bastante difícil, eh Muy difícil, eh Pero muchas hostias Esto es una comunidad que es siempre contracorriente Como el salmón subiendo los ríos Él consiguió el respeto de dicha comunidad Su vida empezó a ir mejor Digamos que él se levantaba con el pie derecho Casi todas las mañanas Salvo cuando no hay ascensor Salvo cuando tiene que subir escaleras Que por muy bien que le vaya la vida Una no Dos veces Esto es cortado Fit Willy Willy Fogg, ¿qué ha pasado? ¿A dónde estás mirando? Eh, no estarías metiendo una mirada extramatrimonial Al culo de la que iba adelante Fit Willy A las escaleras, eh Presta atención Esto es cortado Si Fit Willy queda soltero en las próximas 48 horas Es que Ainara ve las misas Hola, Ainara, ¿qué tal? La más brillante estrella es la que veo yo en ti Métele la correa en corto a ese hombre, métele la correa Producción, échatelo Gracias, Producción Entrante Badín Cabalera, general de los ejércitos del este Que está convocado Badín Cabalera subió una historia que dice así Youtuber Business en Español 2022 20% de dichos youtubers hacen contenido ¿Os acordáis? No, la típica El típico debate de contenido propio Uy, madre mía, qué pereza me da 20% hacen contenido 80% desde la silla de su casa Hacen vídeos comentando y tratando De meterse con estos 20% Para ganarse unas visitas Hay que explicarle a Badín Cuál de estas dos opciones es más rentable Esto es el mercado O sea, tiene toda la razón, ¿eh? Entonamos en mea culpa ¿Es cierto? Sí A ver, yo también salgo fuera de casa A grabar tremendos podcasts y entrevistas Que es que ya la gente, madre mía Que esto ya, yo haga lo que haga Siempre se me mete ahí como el mata perros Lo digo, ¿eh? Para que la gente se le vaya yendo ya un poco la paja mental, ¿eh? Que me cago en la puta la de kilómetros Que le estoy metiendo a mi Audi del 2004 Que es que es un caballo eso Indomable, ¿eh? Ese coche está aguantando lo inaguantable La cosa es que señala esto Yo estoy muy de acuerdo con él Entonamos en mea culpa Sí, pero hay que indicarle que En el mundo empresarial hay que buscar la rentabilidad Y hay una de estas dos opciones que es más rentable que la otra Fin del comunicado Vadín, me debes 30 euros por este curso De ser tu propio jefe Esta semana hemos visto a otro Inde grande de la comunidad fitness Meterse de pleno en el curso de lectura De Power Explosive Para hacer los 100 metros lisos Pero de lectura Para ser el Usain Bolt de la lectura Alae Fuerza Explosiva Se ha metido de inmerso en este curso Para mi sorpresa Subió estas historias Y posteriormente subió unas historias Donde la gente le reaccionaba Preguntando ¿Que de dónde es ese curso? O sea, si hay personas Que a pesar de que Power Explosive Ha metido como 2 millones De publicidad para que se entere Tu abuela en Albacete Tomando el té a las 8 de la tarde Pues hay gente Que no se ha enterado Hola, ¿qué tal? Alae Tu público tiene 15 años Siendo generoso Por cómo se expresan Por cómo escriben 15 años Y me la estoy jugando Muy generoso Pasemos ahora al entrante Del Amancio Ortega Del business Conocido como James Roca Persona Que intentar Lo intenta mucho James Roca lo intenta Tira canasta desde el medio campo Y yo creo que algún día Va a sonar la flauta El flautista de Amelín No va a ser Porque mucha eficacia No es que tenga Dispara mucho Pero no insemina eso Eso no insemina Eso tira a la basura Después de haber intentado triunfar Con una academia De Crypto Bros Con yo creo en el business El business es Mi vida Y pasando por Un curso Una mierda que sacó Como para enseñarte A buscar trabajo Un curso Para orientar a las personas Como buscar de manera efectiva Un trabajo O sea si ¿Sois tontos o qué? La gente no es que no encuentre trabajo Sino que no lo busca bien El trabajo se busca mal Montó una mierda de esas No me enteré mucho La verdad Pues después de intentarlo En dichos nichos Ha optado por sacar Unas camisetas B. Amam Dice así Alex Varias cosas Yo sé que eres muy perezoso Que te da un poco de pereza Lo que es subir las persianas No más arranca el día A este hombre le da pereza Despertarse Te da pereza despertarse Sé que en vez de arroz Para no cocerlo Lo sustituís por un bocata Creyendo que es lo mismo Spoiler No es lo mismo Pero tú crees que sí Te haces la baja mental Y haces aquí Digamos que una fórmula Bueno culturistas Estoy por aquí Por casa Y en vez de enseñaros mi comida Os voy a enseñar esto Yo solo te indico que si enseñas las camisetas más arrugadas que la hostia que parece que las has guardado dentro de un tornado, a mí comprar no me apetece mucho. A mí me enseñan la camiseta así que parece que las has guardado toda la noche dentro de un huracán, yo creo que no, ¿eh? De presentación, meh. Luego también hemos visto que sus clientes tienen máquinas del tiempo y no se pueden aguantar a esperar la salida. Cogen la máquina del tiempo, viajan al futuro, compran la camiseta para ver la calidad, vuelven al presente y ponen una reseña antes de que salgan las camisetas. Sí, las reseñas de la página web son con fecha anterior al momento de la salida de dichas camisetas. James Roca, por favor, un poquito. Que estas cosas son típicas que lo sé que todo el mundo sabe que se ponen reseñas falsas, si encima se ha juntado Power Explosive y le desbloqueó todas las skills, pues te lo va a hacer de libro. Lo sabemos, pero James Roca, déjame puntualizar un poco. De trucar esto, de meter aquí un poco de trampita, varias cosas. Lo de la fecha, no hace falta ni que te lo diga, pero bueno, parece ser que hay que indicarlo. Lo de la fecha es bastante importante, ¿eh? Pero omitiendo la fecha, que es bastante evidente, el tema de las faltas de ortografía, canta un poco, ¿eh? Quiero decir, en internet todo el mundo escribe con el lepe. Si me sacas reseñas con comas y puntos finales... Escúchame, escúchame. ¿Quién escribe con puntos finales en internet? No escribe nadie, hombre. Si yo fuera a trucar esto, metería unos textos con buenas faltas de ortografía y sobre todo sin comas ni puntos finales, porque nadie escribe con comas ni puntos finales. A ver, sí que hay gente, pero son los raditos. ¿Hay gente que escribe perfectamente en internet? Sí, pero no tienen amigos. La gente en internet escribe con el lepe. Jim Broca, si vas a trucar, truca bien, hombre. Venga, Alex, mucha suerte. Vía man a tope y espero que me planche las camisetas. Os voy a enseñar esto. Roberto Castellano, gul dureta optimizado, opinó sobre la transformación de Papi Zorro como próximo gul dureta estrella y alegó que él cree que me voy a apuñalar un poco, ¿eh? Él cree que le voy a meter cuchillo aquí, ¿eh? Que le voy a meter aquí unas banderillas que parezco torero. Pico de oro es una máquina y si ha dicho que va a mutar, me imagino que mutará. De hecho, le crecerá hasta el pelo, seguramente. Y yo sí, yo opino que sí. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día en las redes tenemos dos opciones. Es decir, que vamos a hacer algo y luego no hacerlo porque no se da o hacerlo, ¿sabes? Pero yo creo que si se lo propone, que sí que podrá. O sea, yo creo que incluso Pico va a ser de los que acabáis siendo de nuestro sector, de esa parte que él tanto odiaba antiguamente y lo sabes. No sé por qué ahora me junto con Dufour y ya se piensan que vamos a hacer ahí contrabando y que quedo con él para apuñalarme o qué. Bueno, señores, llegamos al punto de giro del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Joan Pradales Gul Dureta, bastante hinchadito, ha cometido el error de su vida. Un error llamado Jordi. Jordi Benyure. Muy difícil este apellido, ¿eh? A partir de ahora, Jordi a secas. Jordi y Joan Pradales eran amigos y colaboraban de forma activa en sus canales, en especial en un canal llamado PB Estudio. PB de Prebanca, no, PB de Pradales Benyure, lo he dicho bien. Pues tampoco encajaba con sus siglas, pero debe ser PB de Power Barbel. Yo como buen pechofílico es leer PB y digo, Prebanca, Berluza, Popola, dame tetas. Padre, dame tetas, ponme más tetas, hombre. Coach, ponme tetas. Tengo una conversación privada con mi coach donde le digo, vamos a hacer un buen cambio, sí, pero ponme tetas. Y vamos a tener un buen cambio. Y sea como es ese cambio, le diré, ponme más tetas. En ese canal llamado PB Estudio, el amor fluía y eran un tándem bastante especial donde nos traían unos podcasts muy interesantes. Tenían una simbiosis muy buena hasta que esa simbiosis se disipó y ambos caminos se separaron. De manera pública, yo creo que no se ha hablado de los motivos de la ruptura. De manera pública. Pero la comunidad dines que es como un pueblo, pues los rumores vuelan. Los cantos de sirena te pasan silbando. Y yo como soy un madurito sabrosón que intenta ser cada vez más responsable, pues lo siento mucho chicos, pero si son rumores sin contrastar, pues yo no les voy a dar voz. Entonces, como de manera pública no se han dicho los motivos, pues yo no voy a comentar nada al respecto. Que sí que he escuchado cosas, pero yo no lo sé. Eso no lo sé, pero lo que sí que sé es que el tiempo es el mejor juez y el tiempo pone a cada uno en su lugar. La faceta de Joan Pradez como cultureta le catapulta al estrellato, pero la parte social de Joan Pradez, digamos, que deja herida a su marca personal. La parte social de Joan Pradez va hiriendo poco a poco a su marca personal. Ve explico. Pradez ha tenido en el pasado dos grandes amigos y dos grandes colaboradores, Tabet y Jordi Benyure. Y ambos han salido por la puerta de atrás dejando un patrón que se repite en dicha ecuación. Un patrón que se llama Pradez. Si bien solo ellos saben lo que ha ocurrido, el público, la comunidad fitness, no es tonta. Y digamos que esta incertidumbre ha ido señalando poco a poco a Joan. Digamos que estas rupturas de manera justa o injusta ponen foco en Joan como posible punto conflictivo. ¡Ojo! Que lo mismo Joan es una persona formidable y ha tenido muy mala suerte y ha acabado mal con ambos y él no tiene la culpa, ¿eh? Que yo no lo sé, lo digo de verdad, pero sí que es cierto que esto ocurre. Que la gente ve que ha tenido dos relaciones muy cercanas y que ambos han salido por la puerta de atrás. Entonces, focos en Joan. Marcaje a Joan, al cuerpo. Digamos que esto le señala de alguna manera, pero vuelvo a repetir, puede ser que sea de manera injusta. No lo sabemos. Si a todo esto le sumamos que a veces tiene una actitud un poco inmadura, una actitud donde da la impresión de que se queja de todo, de que no tiene gratitud, pues esto le penaliza también. Y si a todo esto le sumamos que Jordi encima representa lo que es la humildad, representa lo que es la bondad, representa lo que es el típico tío bonachón, pero de manual, pues esto le sigue señalando también. Pero chicos, vuelvo a repetir porque la vida da muchas sorpresas. Muchas veces tiramos de prejuicios o de percepción individual. Jordi parece un tío bonachón, sí, a mí me lo parece, pero realmente no lo sé. Que hay veces que la gente las mata callando, que a lo mejor luego mata gatos. Jordi, libera a los gatos. Que seguramente sea un tío de puta madre. Pero si tú no conoces a las personas personalmente, no dejan de ser suposiciones. Yo te estoy narrando lo ocurrido, eh. La gente le ve como una persona humilde. Yo le veo también como una persona bonachona. Pero no lo sé. La gente me veía a mí como el anticristo, como la peor persona del mundo. Y ahora Mirador Ibandi me quiere. Seguimos con el programa. Forte, te queremos. A modo de resumen, esta es la atmósfera que se ha creado en torno a esta situación. La cosa es que el destino, como siempre caprichoso y un poco malévolo, ha querido que esta semana Jordi gane un campeonato de España. De culturismo. Viva España. La cosa es que esta semana Joan Pradell subió un vídeo que dice así. Show en campeonato España de culturismo. Básicamente Pradell acude a dicho campeonato, graba un videito en forma de vlog y digamos que hace una pequeña crónica de dicho campeonato. Hasta aquí todo bien. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el horror horripilante? Graba una pequeña crónica, un pequeño resumen, unas imágenes de unos culturitas posando y digamos que la parte que sale Jordi le mete tijera. La parte que sale Jordi, que encima es el ganador, tijera. La parte de Jordi, censura. Jordi, Jordi no sale. Jordi está como buscando a Wally. ¿Dónde está Jordi? Si te vas a los comentarios ves un poquito la atmósfera que se respira, donde indica David que enhorabuena a Jordi. Bueno, hay un montón de texto. Jordi es el que trabaja en silencio, se mantiene al margen y cuando sale gana, me alegro por él. Pues bueno, muchas, muchas citaciones a Jordi. Como guldurista serás muy bueno, pero como persona dejas mucho que desear. Señala Saúl. Joan, tarjeta amarilla, siempre te he dedicado elogios. Ayer me dejaste desinflado. Jordi Benjure, campeón de España. Destacar esa noticia y felicitarlo públicamente era tu oportunidad de demostrar que eres un caballero. Y un señor. A ver, esto es cierto. Sin saber muy bien lo que ha ocurrido, yo creo que incluso entre rivales, entre enemigos, se puede ser un enemigo caballeroso. Incluso en la guerra se puede mostrar cierta caballerosidad. Con lo que fuiste en su día el uno para el otro y que poca clase has demostrado. Ser el protagonista en tus vídeos es lo normal, pero eliminar al ganador de tu categoría al final del vídeo no está bien. Señala María López. Eres quien eres, gracias a Jordi. No lo olvides. Me parece vergonzoso y rastrero no enseñar un clip de Jordi. Joder, que tenemos ya casi 30 años. Bien, como podéis comprobar aquí hay mandanguita de la buena, como dice el señor Duffy, y hay varias cosas que comentar. Lo primero que diré, y creo que estaremos todos de acuerdo si todos somos adultos, es que Joan, obligación como tal, no tiene. Joan es una persona libre, dueño de su canal, y él puede sacar lo que le plazca. Creo que esto es bastante objetivo. Esto hay que dejarlo claro porque la gente te coge el brazo y quiere todo el brazo, quiere todo el tocho de carne ahí. Quien no esté de acuerdo con esto puede dejar de seguirle, pero reclamarle como si fuera una obligación tampoco está bien. Dar tu opinión vale, pero reclamar como si fuera una obligación, yo no lo veo bien del todo tampoco. Ahora estoy completamente de acuerdo con esa multitud portadora de antorchas en lo que se refiere que una pequeña mención como caballero, pues quizás entraba bien, quizás encajaba bastante bien. Porque lo que te he dicho antes, incluso entre enemigos, puede haber cierto respeto y caballerosidad. Entonces una pequeña mención, aunque sea, para mí encajaba bien. Pero claro, tampoco sabemos lo que ha pasado. Igual Jordi le mató el gato o Jordi le robó la novia, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que sin ser nada catastrófico, por muchas diferencias que hayas tenido, una pequeña mención, rapidita, un minutillo. Porque si vas a hacer una crónica del campeonato, lo pide un poco el cuerpo. Yo creo que hubiese sido más acertado no sacar nada del campeonato que sacar partes del campeonato y meter tijera. Joan, o nada, o todo. Pero claro, le metes tijera y que la gente se te ha tirado al cuello. Y tampoco estamos pidiendo una ovación, pero una pequeña mención para ver que somos adultos y algo objetivos y podemos ser profesionales y dejar los problemas de lado. Que yo entiendo un poco a la multitud de antorchas. La cosa es que la marejada está siendo tal, la gente portadora de antorchas está tan activa que hasta en vídeos posteriores, donde el título indica, tengo algo que contaros, sigue habiendo comentarios al respecto. Me están saliendo unos gallos que te cagas, eh. Enhorabuena Jordi, campeón de España. Qué gran persona, un auténtico ídolo. Te mereces lo mejor, Jordi Benjure. Este tío va todo flipado. Jordi se lo lleva en humildad y calidad de persona. Joan es un gran guldureta y tengo fe en que llegará muy lejos, pero Joan, si me aceptas un consejo que no una imposición, a la hora de gestionar ciertas cosas, hay que trabajar un poco, eh. Como consejo, Joan, la gratitud es muy importante. Porque no olvidemos que no estás salvando al mundo, eh. Joan, no olvidemos que no estás cambiando el mundo. Como mucho estás cambiando tu vida. Vale ya, señores, de idealizar a gulduretas que se esfuerzan mucho, porque se esfuerzan para ellos. Se esfuerzan porque quieren. Es un privilegio, ¿ok? Vale ya de idealizar esto como si fueran guerreros que van a la guerra a salvarte, a protegerte. Es que se esfuerza mucho. Pues muy bien, se esfuerza porque quiere. Para sus éxitos, para sus logros. Es que hace una dieta muy estricta. Pues muy bien, lo hace porque él quiere. No es una obligación, es una decisión voluntaria, es un privilegio. Entrena muy fuerte, menudo samorai. Entrena fuerte porque quiere. Hace dieta, menudo samorai. Hace dieta porque quiere. Es guldureta 24-7 y se esfuerza mucho. Es guldureta 24-7 porque quiere, porque puede. Es un privilegio. Es que ya estoy harto de ver como la gente idealiza estas cosas cuando son cosas voluntarias y no le cambia la vida a nadie, salvo a él. Pues entonces, ¿por qué repito esto? Joan, gratitud. Valora las cosas. Porque si no da la sensación de que eres un poco... pues como un niño consentido. Gratitud, señores. Mucha gratitud. Venga chicos, hasta aquí esta misa tremenda, espectacular. Espero que os haya gustado mucho mi narración de lo acontecido. Y chicos, vuestro cuntureta no optimizado se despide. Joder, qué gallo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!